Pues que pasará cuando abrimos la puerta, vamos a abrirlo Voy a pulsarle en 3, 2, 1, vale, vamos a ver que pasa Y, se ha abierto, podemos entrar What? Vale? Wow! Como? Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a entrar en una aplicación que hacía mucho tiempo que había desaparecido Y es que efectivamente, escucha eso, ese corazón que oyes Es que estoy nervioso porque he encontrado la aplicación de Talking Maria Después de mucho tiempo desaparecida No vas a poder encontrarla en la Play Store Vas a tener que investigar bastante sobre todo lo que hay alrededor de esta aplicación Porque realmente es muy misterioso todo lo que ha pasado Incluso tengo buenas noticias porque he encontrado más cosas Y la aplicación está actualizada O sea que definitivamente hemos encontrado a Talking Maria Estaba desaparecida porque había desaparecido de la Play Store Pero he encontrado la forma de descargarla Y solo te puedo decir que es bastante misterioso Así que chicos, vamos allá Pero antes que recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, es por aquí mi Instagram y abajo, todas mis redes sociales Así que ha llegado el momento de ver que hay detrás de Talking Maria Recordad que la última vez nos dejó a todos con la boca abierta Porque había desaparecido, así que ahora vamos ¡Vamos allá! En primer lugar os voy a enseñar lo que sucede cuando entramos a la página de ManolitoDev Vemos aquí que vemos una animación extraña Y este es el chico que ha creado Talking Maria De hecho yo hace poco lo descubrí, un saludo para ti tío Porque haces unos juegos bastante increíbles Y aquí está descargar a Talking Maria, ¿vale? Os llevo a una página extraña Pero ya os digo que me voy a fiar de él Porque de verdad quiero ver lo que ha pasado con Talking Maria Y me parece muy misterioso También he de deciros una cosa Si el juego ha desaparecido de la Play Store Significa que hay cosas perturbadoras Y si aún así, ahora ya no puede publicarlo nunca más En la Play Store significa que le ha dado rienda suelta a su agresividad O sea que tal vez encontremos uno de los videojuegos más perturbadores Que vamos a ver en nuestra vida Bueno, recordáis que en el último vídeo Lo que pasó es que la aplicación de Talking Ben y Scar y Juan Tería una especie de sinergia Ha funcionado muy bien ese vídeo Y ahora vamos a desinstalar ambas Para que veáis que lo que ha pasado no se repetirá Por lo menos en mucho tiempo Así que ahora he restaurado mi sistema Vamos a instalar la aplicación Que es algo que tengo muchas ganas de ver ¿Qué pasa? Si ha cambiado algo Y que nos va a traer nuevo Talking Maria Y la aplicación ya está instalada ¿Vale? Ahora vamos a ver qué ha sucedido, chicos Estoy nervioso, eh No os voy a mentir Estoy bastante nervioso La aplicación de Talking Maria Una de las aplicaciones más nerviosas de la historia Permitir a Talking Maria grabar audio ¿Permitimos? ¿Se puede abrir la puerta de atrás? ¿Qué me estás contando? 3.000 monedas para abrir la puerta de atrás Vale, vemos que está lo de la tarta igual Y podemos abrir la puerta de atrás Esto es algo nuevo Vamos a pulsar a ver No nos deja hacer nada Vale, vamos a intentar ponerla a dormir Y con vuestro permiso Me voy a sentar Activando mi super escritorio Aquí lo tenemos Ya está bajando Ya estoy sentado aquí Tengo miedo, chicos No sé qué es lo de la puerta de atrás 3.000 monedas Creo que nunca habíamos visto nada tan caro en este juego Y ya sabéis que hace poco descubrimos Que jugando las aplicaciones Teníamos bastantes monedas ¿Vale? Vemos que podemos modificar un poco sus ojos Bueno, vamos a ponerla a dormir Para que le suba toda la estamina Vamos a activar la ducha Vamos a ducharla Para que esté bien limpita en todo momento Y bueno Estáis nerviosos vosotros Porque yo sí Déjame en los comentarios Qué crees que va a haber detrás de esa puerta En el momento en el que consigamos abrirla Porque yo creo que nos va a dejar a todos Bastante intrigados Imagínate que hay algo nuevo Algo diferente Algo extraño Que no hemos visto hasta ahora Desde luego nos va a dejar a todos impresionados Entonces voy a conseguir monedas, chicos Me va a costar un rato Pero aquí nos vemos ¿Vale? Ya sé que estáis escuchando una música Re facherita de fondo Pero solo puedo recomendaros una cosa Si vais a jugar a este juego En algún momento Tenéis que intentar llegar Lo más lejos posible Y si no llegáis Pues simplemente Volvéis a reiniciar Y ya está Porque es la forma más rápida De conseguir monedas ¿Vale? Ya tenemos mil monedas No son suficientes Es algo que está bastante claro Y no tengo ni siquiera que decirlo Porque las monedas que necesitamos Son tres mil monedazas ¿Vale? Voy a continuar Simplemente tengo que repetir esto Tres veces más Por favor aguanta un poquito más Que de verdad que no queda tanto Vale chicos Vale Ya tengo tres mil monedas Y podemos abrir perfectamente esto ¿Vale? Pero no antes Sin llenar su estómago No vaya a ser que esto interfiera De una forma negativa Lo que va a suceder Voy a comprar muchas hamburguesas Para dejarnos exactamente Con las monedas que necesitamos Vamos a darle de comer aquí Vale Y vamos a hacerle que esté todo al máximo Vale chicos Yo creo que ha llegado el momento De ver lo que hay detrás De la puerta Porque me parece Que es la mejor forma De Pues culminar Todas las dudas Que tengamos acerca de este juego Realmente Una puerta misteriosa Que ha aparecido en Talking Maria Y no sé Que hay detrás Puede haber cualquier tipo de cosa Cosas misteriosas Cosas no tan misteriosas O tal vez Una sala nueva Deseo realmente Que haya una sala nueva Ya sabéis que bueno Talking Maria Tiene pues varios Diferentes tipos de cosas Que cuando tú compras el pastel Pues como que explota Si le das el veneno Pues pasa otra cosa Están siempre pasando cosas ¿No? Pues que pasará Cuando abrimos la puerta Vamos a abrirlo Voy a pulsarle en 3 2 1 Vale Vamos a ver que pasa Y Se ha abierto ¿Podemos entrar? Vale Que se haya abierto la puerta Significa que podemos entrar ¿Verdad? Voy a pulsar Dentro A ver que pasa chicos Me quito el auricular Porque me da miedo Que pasa usted ¿Vale? Le pulso ¿What? ¿Qué? Tiene en el sótano Talking Maria Subimos Y la puerta Y dentro De 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 la puerta De dentro De la puerta Del sótano De dentro de la puerta Del sótano Hay algo que está Dentro de la puerta Del sótano Lo que hay dentro Algo de la puerta Del sótano No me lo puedo creer Vale Voy a tranquilizarme Me tengo que relajar un poco Resulta que hemos pagado 3.000 monedas Esas 3.000 monedas Nos han abierto Una puerta Que va directo A un sótano Y en el sótano Está Este chaval Pone Kevin Y es horroroso ¿Vale? ¿Veos que tenemos? Le podemos dar una rata De comer Vale, vale, vale Y tenemos juegos Vale, son los mismos juegos Y vive en el sótano Ostras A ver que pasa cuando ¡Aaah! ¡Qué feo! Esto es horroroso Ahora entiendo Por qué eliminaron Este juego Vamos a cuidarlo del todo Kevin se llama Tenemos 5 hamburguesas Ahora vamos a darle de comer Y 2 tenedores ¿Qué pasa entonces Si le damos ¿Qué pasa entonces Si le damos Al rey rata? 1.000 monedas Vale, solo Vale, vamos a darle Al rey rata Pero antes tengo una duda ¿Qué ocurre si apago la luz Y mando a dormir a Taki María Con la puerta de atrás abierta? ¿Vale? No pasa nada No pasa absolutamente nada Volvemos al sótano Vamos a jugar Para que se divierta Y aparte conseguir Esas 1.000 monedas Ya estamos otra vez En lo mismo chicos Jugando a cosas De saltos infinitos Todo por la maldita Idea de conseguir monedas Ahora nos vemos Vale, volvemos a bajar al sótano Bueno, ya tengo Las 1.000 monedas Para conseguir Lo que estábamos Planteándonos Que es comprar El rey rata este ¿Y qué pasará Cuando yo utilice Este rey rata Con el Kevin? El tal King Kevin Este extraño Vamos a darle El rey rata No voy a esperar más ¿Vale? Le doy a la rata ¿Vale? ¡Wow! ¿Cómo? ¡Ostras! No me lo puedo creer Ahora entiendo Que esto esté fuera Y eliminado De la Play Store ¿Qué? No puedo hacer nada Esto es súper macabro ¡Ostras tío! No puedo salir Estamos condenados A mirar esto Vale, vamos a ver Si había algún cambio Cuando bajamos al sótano No hay ningún cambio Hemos tenido que ver Cómo la rata Se comía a este tío Constantemente Vale, yo creo Que después de eso Ahora entiendo Completamente Qué es lo que estaba pasando Que la aplicación Desaparezca de la Play Store No es cualquier cosa Y es que Esto se ha ido de madre Resulta que Talqui María Tiene en su sótano A otro gato Que se llama Kevin Y ese propio gato Está esperando A ser devorado Por un ratón gigante Y efectivamente lo hace Y puede estar Toda la eternidad Devorándolo Me ha resultado Muy, muy macabro Y extraño Lo que hemos visto En este vídeo No va a quedar En el tintero Va a ser algo Muy importante Así que chicos Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Y de verdad Dale me gusta Y sígueme para dormir Tranquilos de noche Que es lo que digo siempre Y chicos De verdad Muchas gracias Se ha llegado hasta aquí Nos vemos en este vídeo Hasta pronto Chao